¿Cuál es la edad? Servicio al consumidor, protección y privacidad de la información ¿Esta página tiene protección de la información? Fíjense si acepta que se distribuya Acceso a servicios esenciales, educación y consensión Este es lo que dice Participación y desarrollo público La responsabilidad que tiene la institución para promover el bienestar y la mejora de la calidad de vida en su vida y en su vida O sea, no solamente son mis clientes, no solamente los afecto a la fuerza en la vida aquí Si no es una responsabilidad de la organización promover el bienestar de la gente que vive en su vida O sea, ser un centro, ser un catalizador De el desarrollo de la comunidad En su vida, la que tenga más importancia Por ejemplo, haciendo que Incrementando o promoviendo la participación comunitaria No solamente para quitar broncas, que sería prevenir y resolver problemas Si no hay que generar interacciones con las partes interesadas Para ser un buen ciudadano Por ejemplo, aquí yo quisiera dar un ejemplo ¿Cómo se ve CFE como una empresa socialmente responsable? Porque llega y el hecho de llevar la luz con la necesidad de una comunidad Detona el crecimiento de la comunidad Por ejemplo, le permite tener ciertas opciones educativas Le permite tener ciertos tipos de servicios Es como se ve en lo que dice el trabajo Pero sería un ejemplo de cómo participar con una empresa socialmente responsable Cuando la UAM, la tradición de esta palabra Bueno, en cualquier lado Uno de los principios de la fundación de la UAM Y de lo que tenemos en los campos donde están Era promover el desarrollo de las comunidades Bueno, aquí no hay muchos de los que han sido Casi, casi como yo desde el principio Bueno, perdón, y si se acuerdan Porque por aquí Pues aquí no había nada No había pavimento, daños apenas Entonces llega a la universidad Y crea un color de desarrollo Yo no digo que lo haya hecho a propósito Pero bueno, lo hizo Y hay mucha gente aquí Que ha podido Digamos, desarrollarse Decirme yo más antes de la palabra Porque está en la universidad Simplemente toda la gente que tiene afuera negocios Que sus hijos estuvieron aquí Y es parte de la participación común Y se ven mucho más que términos de universidades Y universidades estatales Nosotros no tenemos tanta vocación Bueno, obviamente educación y cultura No solamente nosotros En la institución educativa Sino también una organización, una empresa Puede promover la cultura a través de la educación Y que las comunidades comunitarias Se puedan hacer en talleres Desde alfabetización Lo muy obvio La creación de empleos Y los servicios de habilidades Acuérdense La empresa no lo hace de gratis Lo hace porque Ahora tiene fuerza de trabajo Pero al entrenarla Sube en general Y bueno, desarrollo tecnológico Y la excesión Promoción de la salud Diversidad social Y la creación de empleos Bueno Ok Esos entonces Son los siete asuntos ¿Cómo se puede decir? Reunos ¿Cómo le hace la organización Para decirle a todo el mundo Si es de ver a su ser interresponsal? ¿Cómo cacarea el huevo? Para que todo el mundo le crea Te puede decir que esto también Es una cuestión de comunicación Entonces bueno Es un asunto Que se llama El reporte Y entonces Se creó una organización Que es la iniciativa De reporte El reporte Que generó Toda una estructura Un formato Para que las organizaciones Puedan hacer estos reportes Y sobre todo Que generó indicadores Económicos Sociales Y ambientales Para poder hacer Aquí entraron Empresas Sobre el sistema De sociedad civil Organizaciones internacionales Etcétera Son los famosos reportes Gris Y por ejemplo Hay borradores Para cómo se Elaboran Aquí tienen nombres Diferentes A veces Les llaman Memorias de sustentabilidad Memorias de responsabilidad Corporativa Memorias de No me acuerdo Pero básicamente Es el riesgo Están Algunas de las Empresas ¿Qué hacen esto? Shell ¿Cuál? Llenan electric Aquí hay una cosa Electricidad Pero llenan electric Es un corporativo Que hace 40 mil cosas Tiene servicios financieros Hace turbinas de aviones No La fundó Edison Iberdrola Que es una Española Que trabaja Con los Asuntos de Energía Tauquémica En esa Hay Chile En España En México también El precursor De los reportes Gris O sea La empresa Así Socialmente Responsable Con todos Las estrellitas De CEMEX De hecho Una Consultora De CEMEX Estuvo en el Grupo de trabajo De la norma De su 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 Hay que Enfatizar Que CEMEX Es Transnacional Es una Empresa Mexicana De capital Mexicano Pero Que está En otros Países Eso Explicaría Mucho Bueno Por qué Están ahí Porque es Como las De arriba O quiere Ser como Las De arriba Acuérdense Que De las Empresas De Clesia Mundial Tienen Que entrar A estas Cuestiones Porque El principio De la Comparación De la Responsabilidad Entre Diferentes Empresas De diferentes Naciones Es que Todos Estamos Ahora En el Mismo Barco Y Todos Podemos Comparar Y Todos Nos Cusan Los mismos sistemas Por ejemplo Vamos a hacer Como imágenes Esta es La carátula Del reporte De Shell De 2009 Son 150 Páginas Este es El de General Electric De 2008 Este es De 2009 Y Para No Se ve Muy bien Pero Fíjense Este es De Semex ¿Se acuerdan Que les decía Que tiene que Haber Indicadores? O sea No se vale Decir Que son Muy buenos Tengo que Ponerme Metas Y saber Si las Estuvan O no Entonces En este En este Reporte De Semex Hay Tres Grandes Rubros Salud Y Seguridad Los Impactos Ambientales Locales Y El cambio El Climático Entonces Por ejemplo Aquí Hay Metas Para Cientos Ángeles Este reporte De 2009 De 2010 Por ejemplo Este El Tiempo No El Tiempo Perdido O De acuerdo A la Frecuencia De Problemas De Salud De Incapacidades De los que Nos trabajamos El blanco Era 2.5 O sea Lograr 2.5 Para 2011 Pues como Este era 2009 Pues es el Progreso Pero va Bien Vamos a Llegar O Los Empleados Que Participan En Un Examen Médico Anual 100% Para 2015 Van Mal 16 Pero es El Triangulito Rojito Para Abajo O sea De acuerdo A sus Estimados Para 2009 Lo van 2015 No se Vale Reportar Por Las Cosas Nuevas En parte De Los Servidas Sociales Reportar Las Cosas ¿Sí? Bueno Los Impactos Ya se Cumplió O sea Para Elaborar Estos Reportes No Participa Solo La Empresa La Empresa Pone Una Parte Y Tiene Que Comunicarse Con Las Partes Interesadas O sea Con Los Miembros De La Comunidad Y Entonces Por ejemplo CEMEX Tiene Que Initar A Una Organización No Sé Por E Por No Gubernamental Que Tenga Que Ver Con Greenpeace Normalmente Greenpeace No La Invitan Porque Es Mucho Pero Vamos Tiene Que Entrar Una Contraparte Y Entonces Entre Los Dos O Entre Todas Las Interesas Crean El Por Por Ejemplo ¿Qué Tipo De Compañías Reportan Greenpeace Las Que Más Reportan Finanzas Seguros Aseguradoras Y Todo Lo De Aseguramiento Financiero Las Petroneras De Comercio Las De Electrónica Aquí Estaría IBM Aquí Estaría Dell Aquí Estaría Apple Las Autocotrices Ford General Motos Honda Las Metálicas Las De Comunicaciones Farmacéuticas Según Transporte ¿Sí? Entonces Estos Estos Son Es El Reporte De 2008 Estudada En La De 2006 Seguro Quiero Que Vean La Y ¿Por Qué Las Empresas Hacen Su Support Greenpeace ¿O Sigue Siendo Lo Mismo El Cincuanta y Tantos Por Consideraciones Econocidas Pero El Setenta y Tantos Por Ciento Por Consideraciones Econocidas Acuérdense La Responsabilidad Social Es Una Buena Oportunidad Competitiva Frente 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 Regulación Sí Por Acá Que La Regulación Para Costos Para Rebarse Bien Con Las Autoridades Etc Pero Finalmente La Visión Sigue Siendo Una Visión Empresión Y Otra Cómo ¿Cómo Utilizamos Para Nosotros En términos De la Universidad Algunas Preguntas Que nos Podríamos Decir Si uno De los Elementos De responsabilidad Social Es la Responsabilidad Ambiental Y Este Está Manejado En 14.000 Con En 8.000 Pues ¿Cuántas Universidades Con Certificaciones En México Si llegan A 5 Si hablamos De 2.000 ¿Por Qué No Entonces Un Ejemplo Un Ejemplo 14.000 Tiene La Universidad Autónoma De Sol Guanajuato No sé Si lo Manejó Pero Es Según Abascalientes Creo que Quería La Estoy Súper Seguro Es La Autónoma De Sol Bueno No es Autónoma De Es Universidad Es Autónoma Es Autónoma Aunque No Tiene El Nombre Porque Acuérdense Que es La Definición De Autonomía Porque Quedaban Tres Hasta La Finales De los Noventas Quedaban Tres Universidades Estatales Sin Autonomía Que era Guanajuato Quintana Roo Y Según Yo Sonora Estaba También Proceso A La Que se Le Dio F Guanajuato Quintana Roo Sigue Siendo Estat Finalmente Lo interesante Es que Vean Que está Pegada Al Norte Si hay Cinco Nada Hasta Por La Calle Si les digo Serán Cinco ¿Por qué No hacer Los mismos Esfuerzos Que una Empresa Para Reconseguida Social No sería Eso útil A lo que Se supone Que Hacemos O sea Los procesos En Desinteresan No No tenemos Que A la Empresa Ni Confundir A la Universidad Con Una Empresa En el Sentido Repito De Negocio Que Estaba Pero Si En el Sentido De Tener Un Sistema De Gestión Socialmente Responsable De La Universidad Que Sea Tan Eficaz Como De De Es Tener En Formación Y Que Además Rebase Esta Cuestión De La Misión Social De Universidad para resolver los grandes problemas nacionales que sería muy bonito en las palabras pero normalmente no está utilizado en nada concreto y entonces hay que cambiar actos y mentalidades y hacer del campus un modelo de vida ética o sea, la universidad como un ejemplo de la sociedad, particularmente las universidades públicas de aquí en adelante voy a tomar la visión de la responsabilidad social universitaria les decía de François Valéz que es un profesor francés originalmente pero trabajó mucho tiempo en la Universidad Católica de Perú y él de hecho sigue en la Universidad Católica de Perú vino a México estuvo en la Universidad de las Américas Puebla estuvo en la Universidad de Monterrey y hay una serie de trabajos sobre una serie de materiales de Valéz en estas universidades en donde se trabaja básicamente acuérdense que la responsabilidad o sea, el gestionar responsablemente los impactos de una organización implica que conozcamos los impactos y que conozcamos en la de influencia quiénes son las partes interesadas entonces Valéz reconoce cuatro impactos en la actividad de la universidad un impacto organizacional laboral y ambiental un impacto cognitivo un impacto social y un impacto educativo de hecho no se ha pasado porque el impacto de la universidad como cualquier organización laboral como cualquier institución como cualquier empresa la universidad genera impactos en la vida de su personal ahora sí ubiquémonos aquí nosotros la universidad nos está pegando positiva o negativamente en nuestra vida ¿por qué? porque por un lado nos da ciertas obligaciones ciertos derechos pero si la universidad fuera una institución no sabe seguramente tendría que gestionar nuestroestar social o sea nuestra salud nuestra felicidad incluso nuestra calidad de vida nuestra calidad de manejo del trabajo y obviamente también lo que hacemos o sea el impacto que tenemos en términos de la contaminación desechos no solamente para afuera sino cómo nos pegan los desechos a nosotros cómo nos pega por ejemplo la contaminación a nosotros ¿cuáles son los riesgos o sea por ejemplo si no se maneja adecuadamente el impacto organizacional de la universidad siempre los riesgos van a estar en términos de la pregunta ¿qué mensajes ocultos le transmitimos diariamente a los estudiantes y a los estudiantes o sea la universidad es el ejemplo entonces si hacemos las cosas bien nos metimos una buena imagen y una buena mensaje pero si lo hacemos mal aunque no querramos estamos metiendo una imagen en lugar pues por ejemplo ¿qué pasa si la universidad mantiene una cultura organizacional burocrática no democrática elitista loco loco no loco ¿qué pasa 20 loco con loco si Gracias.